Mensaje del Santo Padre Francisco, Séptima Jornada Mundial de los Pobres, Domingo XXIII del Tiempo Ordinario, 19 de noviembre de 2023. La Jornada Mundial de los Pobres, signo fecundo de la Misericordia del Padre, llega por séptima vez para apoyar el camino de nuestras comunidades. Es una cita que la iglesia va arraigando poco a poco en su pastoral, para descubrir cada vez más el contenido central del Evangelio. Cada día nos comprometemos a acoger a los pobres, pero esto no basta. Un río de pobreza atraviesa nuestras ciudades y se hace cada vez más grande hasta desbordarse. Ese río parece arrastrarnos, tanto que el grito de nuestros hermanos y hermanas, que piden ayuda, apoyo y solidaridad, se hacen cada vez más fuerte. Por eso, el domingo anterior a la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo, nos reunimos en torno a su mesa, para recibir de él, una vez más, el don y el compromiso de vivir la pobreza y de servir a los pobres. No apartes tu rostro del pobre, esta palabra nos ayuda a captar la esencia de nuestro testimonio. Detenernos en el libro de Tobías, un texto poco conocido del Antiguo Testamento, fascinante y rico en sabiduría, nos permitirá adentrarnos mejor en lo que el autor sagrado desea transmitir. Ante nosotros, se despliega una escena de la vida familiar. Un padre, Tobit, despide a su hijo Tobías, que está a punto de emprender un largo viaje. El anciano teme no volver a ver a su hijo, y por ello deja su testamento espiritual. Tobit había sido deportado a Nínive, y se había quedado ciego, por lo que era doblemente pobre. Pero siempre había tenido una certeza expresada en el nombre que lleva, el Señor ha sido mi bien. Este hombre que siempre confió en el Señor como buen padre, no desea tanto dejarle a su hijo algún bien material, cuanto el testimonio del camino a seguir en la vida. Por eso le dice, Acuérdate del Señor todos los días de tu vida, hijo mío, y no peques deliberadamente, ni quebrantes sus mandamientos. Realiza obras de justicia todos los días de tu vida, y no sigas los caminos de la injusticia. Como se puede apreciar inmediatamente, lo que el anciano Tobit pide a su hijo que recuerde, no se limita a un simple acto de memoria o a una oración dirigida a Dios. Se refiere a gestos concretos que consisten en hacer buenas obras y vivir con justicia. La exhortación se hace aún más específica a todos los que practican la justicia, da limosna de tus bienes y no lo hagas de mala gana. Las palabras de este sabio anciano no dejan de sorprendernos. En efecto, no olvidemos que Tobit había perdido la vista precisamente después de realizar un acto de misericordia. Como él mismo cuenta, su vida desde joven estuvo dedicada a hacer obras de caridad. Hice muchas limosnas a mis hermanos y a mis compatriotas deportados conmigo a Nínive, en el país de los asirios. Daba mi pan a los hambrientos, vestía a los que estaban desnudos, y enterraba a mis compatriotas cuando veía que sus cadáveres eran arrojados por encima de las murallas en Nínive. Por su testimonio de caridad, el rey lo había privado de todos sus bienes, dejándolo completamente pobre. Pero el señor aún lo necesitaba. Habiendo recuperado su puesto como administrador, no tuvo miedo de continuar con su estilo de vida. Escuchemos su relato, que también nos habla hoy a nosotros. En nuestra fiesta de Pentecostés, que es la Santa Fiesta de las Siete Semanas, me prepararon una buena comida, y yo me dispuse a comer. Cuando me encontré con la mesa llena de manjares, le dije a mi hijo Tobías, «Hijo mío, ve a buscar entre nuestros hermanos deportados en Nínive, algún pobre que se acuerde de todo corazón del Señor, y tráelo para que comparta mi comida. Yo esperaré hasta que tú vuelvas». Sería muy significativo si, en la jornada de los pobres, esta preocupación de Tudovit fuera también la nuestra. Invitar a compartir el almuerzo dominical después de haber compartido la mesa eucarística. La eucaristía celebrada sería realmente criterio de comunión. Por otra parte, si en torno al altar somos conscientes de que todos somos hermanos y hermanas, ¿cuánto más visible sería esta fraternidad compartiendo la comida festiva con quien carece de lo necesario? Tobías hizo como le habían dicho su padre, pero regresó con la noticia de que habían asesinado a un pobre y lo habían abandonado en medio de la plaza. Sin vacilar, el anciano Tudovit se levantó de la mesa y fue a enterrar a aquel hombre. Al volver a su casa, cansado, se durmió en el patio. Sobre los ojos le cayó estiércol de unos pájaros y se quedó ciego. Ironía de la suerte, haces un gesto de caridad y te sucede una desgracia. El hecho nos lleva a pensar así, pero la fe nos enseña a ir más en profundidad. La ceguera de Tobit será su fuerza para reconocer aún mejor las numerosas formas de pobreza que le rodeaban. Y el Señor se encargará a su tiempo de restituir al anciano padre la vista y la alegría de volver a ver a su hijo Tobías. Cuando llegó ese día, Tobit lo abrazó llorando y le dijo, Te veo, hijo mío, luce mis ojos. Y añadió, Bendito sea Dios, bendito sea su gran nombre, bendito sean todos los santos ángeles, que su gran nombre esté sobre nosotros. Bendito sea Dios, bendito sea Dios, bendito sea los ángeles por todos los siglos, porque Él me había herido, pero ahora veo a mi hijo Tobías. Podemos preguntarnos, ¿de dónde le viene a Tobit la valentía y la fuerza interior que le permite servir a Dios en medio de un pueblo pagano y de amar al prójimo hasta el punto de poner en peligro su propia vida? Estamos frente a un ejemplo extraordinario, Tobit era un esposo fiel y un padre atento fue deportado lejos de su tierra y sufría injustamente fue perseguido por el rey y por sus vecinos a pesar de tener un alma tan buena fue puesto a prueba como a menudo nos enseña la sagrada escritura Dios no les evita las pruebas a los que hacen el bien ¿cómo es posible? no lo hace para humillarnos sino para afianzar nuestra fe en él Tobit en el momento de la prueba descubre su propia pobreza que lo hace capaz de reconocer a los pobres es fiel a la ley de Dios y observa los mandamientos pero esto no le es suficiente la atención efectiva hacia los pobres le era posible porque había experimentado la pobreza en su propia carne por lo tanto las palabras que dirige a su hijo Tobías son su auténtica herencia no apartes tu rostro de ningún pobre en definitiva cuando estamos ante un pobre no podemos volver la mirada hacia otra parte porque eso nos impedirá encontrarnos con el rostro del Señor Jesús y fijémonos bien en esa expresión de ningún pobre cada uno de ellos es nuestro prójimo no importa el color de la piel la condición social la procedencia si soy pobre puedo reconocer quién es el hermano que realmente me necesita estamos llamados a encontrar a cada pobre y a cada tipo de pobreza sacudiendo de nosotros la indiferencia y la banalidad con la que escudamos un bienestar ilusorio vivimos un momento histórico que no favorece la atención hacia los más pobres la llamada al bienestar sube cada vez más de volumen mientras las voces del que vive en la pobreza se silencian se tiende a descuidar todo aquello que no forma parte de los modelos de vida destinados sobre todo a las generaciones más jóvenes que son las más frágiles frente al cambio cultural en curso lo que es desagradable y provoca sufrimiento se pone entre paréntesis mientras que las cualidades físicas se exaltan como si fueran la principal meta a alcanzar la realidad virtual se apodera de la vida real y los dos mundos se confunden cada vez más fácilmente los pobres se vuelven imágenes que pueden conmover por algunos instantes pero cuando se encuentran en carne y hueso por la calle entonces intervienen el fastidio y la marginación la prisa cotidiana compañera de la vida impide detenerse la parábola del buen samaritano no es un relato del pasado interpela el presente de cada uno de nosotros delegar en otros es fácil ofrecer dinero para que otros hagan caridad es un gesto generoso la vocación de todo cristiano es implicarse en primera persona agradecemos al señor porque son muchos los hombres y mujeres que viven entregados a los pobres y a los excluidos y comparten con ellos personas de todas las edades y condiciones sociales que practican la acogida y que se comprometen junto a aquellos que se encuentran en situaciones de marginación y sufrimiento no son superhombres sino vecinos de casa que encontramos cada día y que en el silencio se hacen pobres y con los pobres no se limitan a dar algo escuchan, dialogan intentan comprender la situación y sus causas para dar consejos adecuados y referencias justas están atentos a las necesidades materiales y también espirituales a la promoción integral de la persona el reino de Dios se hace presente y visible en este servicio generoso y gratuito es realmente como la semilla caída en la tierra buena de estas personas que da fruto la gratitud hacia tantos voluntarios pide hacerse oración para que su testimonio pueda ser fecundo en el 60 aniversario de la encíclica Pache Menterris es urgente remontar las palabras del santo Papa Juan XXIII cuando escribía observemos que el hombre tiene un derecho a la existencia a la integridad corporal a los medios necesarios para un decoroso nivel de vida ¿cuáles son? principalmente el alimento el vestido la vivienda el descanso la asistencia médica y finalmente los servicios indispensables que a cada uno debe prestar el estado de lo cual se sigue que el hombre posee también el derecho a la seguridad personal en caso de enfermedad invalidez viudedad vejez paro y por último cualquier otra eventualidad que le prive sin culpa suya de los medios necesarios para su sustento ¿cuánto trabajo tenemos todavía por delante para que estas palabras se hagan realidad también por medio de un serio y eficaz compromiso político y legislativo que pueda desarrollarse la solidaridad y la subsidiariedad de tantos ciudadanos que creen en el valor del compromiso voluntario de entrega a los pobres no obstante los límites y en ocasiones las deficiencias de la política en ver y servir al bien común se trata ciertamente de estimular y hacer presión para que las instituciones públicas cumplan bien en su deber pero no sirve permanecer pasivos en espera de recibir todo desde lo alto quienes viven en condiciones de pobreza también han de ser implicados y acompañados en un proceso de cambio y de responsabilidad lamentablemente debemos constatar una vez más nuevas formas de pobreza que se suman a las que se han descrito anteriormente pienso de modo particular en las poblaciones que viven en zonas de guerra especialmente en los niños privados de un presente sereno y de un futuro digno nadie podrá acostumbrarse jamás a esta situación mantengamos vivo cada intento para que la paz se afirme como ton del Señor resucitado y fruto del compromiso por la justicia y el diálogo tampoco puedo olvidar las especulaciones que en diversos sectores llevan a un dramático aumento de los costes que vuelven a muchísimas familias aún más indigentes los salarios se acaban rápidamente obligando a privaciones que atentan contra la dignidad de las personas si en una familia se debe elegir entre la comida para subsistir y las medicinas para recuperar la salud entonces debe hacerse escuchar la voz del que reclama el derecho de ambos bienes en el nombre de la dignidad y de la persona humana cómo no llamar la atención además sobre el desorden ético que marca el mundo del trabajo el trato deshumano que se reserva a tantos trabajadores y trabajadoras la retribución que no corresponde al trabajo realizado el flagelo de la precariedad las excesivas víctimas y accidentes provocadas a menudo por una mentalidad que prefiere el beneficio inmediato en detrimento de la seguridad vuelven a la mente las palabras de San Juan Pablo II el primer fundamento del valor del trabajo es el hombre mismo el hombre está destinado y llamado al trabajo pero ante todo el trabajo está en función del hombre y no el hombre en función del trabajo esta enumeración ya de por sí dramática describe sólo parcialmente las situaciones de pobreza que forman parte de nuestra cotidianidad no puedo pasar por alto en particular un modo de sufrimiento que cada día es más evidente y que afecta al mundo juvenil cuántas vidas frustradas e incluso suicidios de jóvenes engañados por una cultura que los lleva a sentirse incompletos y fracasados ayudémosles a reaccionar ante estas instigaciones nefastas para que cada uno pueda encontrar el camino a seguir para adquirir una identidad fuerte y generosa es fácil hablando de los pobres caer en la retórica también es una tentación insidiosa la de quedarse en las estadísticas y en los números los pobres son personas tienen rostros historias corazones y almas son hermanos y hermanas con sus cualidades y defectos como todos y es importante entrar en una relación personal con cada uno de ellos el libro de Tobías nos enseña cómo actuar de forma concreta con y por los pobres es una cuestión de justicia que nos compromete a todos a buscarnos y a encontrarnos recíprocamente para favorecer la armonía necesaria de modo que una comunidad pueda identificarse como tal por tanto el interés por los pobres no se agota en limosnas apresuradas exige establecer las justas relaciones interpersonales que han sido afectadas por la pobreza de ese modo no apartar el rostro del pobre conduce a obtener los beneficios de la misericordia de la caridad que da sentido y valora toda la vida cristiana nuestra atención hacia los pobres siempre está marcada por el realismo evangélico lo que se comparte debe responder a las necesidades concretas de los demás no se trata de liberarse de lo superfluo también en esto es necesario el discernimiento bajo la guía del Espíritu Santo para reconocer las verdaderas exigencias de los hermanos y no nuestras propias aspiraciones lo que de seguro necesitan con mayor urgencia es nuestra humanidad nuestro corazón abierto al amor no olvidemos estamos llamados a descubrir a Cristo en ellos a prestarles nuestra voz en sus causas pero también a ser sus amigos a escucharlos a interpretarlos y a recoger la misteriosa sabiduría que Dios quiere comunicarnos a través de ellos la fe nos enseña que cada uno de los pobres es hijo de Dios y que en él o en ella está presente Cristo cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos lo hicieron conmigo este año se conmemora el 150 aniversario del nacimiento de Santa Teresa del niño Jesús en una página de su historia de un alma escribió sí ahora comprendo que la caridad perfecta consiste en soportar los efectos de los demás en no extrañarse de sus habilidades en edificarse de los más pequeños actos de virtud que les veamos practicar pero sobre todo comprendí que la caridad no debe quedarse encerrada en el fondo del corazón nadie dijo Jesús enciende una lámpara para meterla debajo del celemín sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa yo pienso que esa lámpara representa la caridad que debe alumbrar y alegrar no sólo a los que me son más queridos sino a todos los que están en la casa sin exceptuar a nadie en esta casa que es el mundo todos tienen derecho a ser iluminados por la caridad nadie puede ser privado de ella que la perseverancia del amor de Santa Teresita pueda inspirar nuestros corazones en esta jornada mundial que nos ayude a no apartar el rostro del pobre y a mantener nuestra mirada siempre fija en la faz humana y divina de nuestro Señor Jesucristo Roma San Juan de Letrán 13 de junio de 2023 Memoria de San Antonio de Padua Patrono de los Pobres Francisco